Un saludo a los televidentes de Más TV, agradecerles el espacio, sí, decirles que hoy estamos en el Embalse Santa Marta, pues es una obra gestionada y gracias a los aportes del señor gobernador, el doctor Rey, el representante Oscar Sánchez, el alcalde y por supuesto la empresa tuvo un papel importante en hacer todo el proyecto y llevarlo a ministerio, viabilizarlo, EPC y hoy es un hecho este Embalse, este Embalse estaba la obra de ampliación en 80.000 metros cúbicos de agua, estaba programada para entregarla en mayo de este año, vemos que hoy ya está terminada, contratista estar ahí muy pendiente de la obra y hoy vemos dos meses antes entregar una obra, ¿qué vamos a ganar? Ampliar la capacidad en almacenamiento de 220.000 a 300.000 metros cúbicos de agua lo cual va a permitir nosotros poder brindarle la calidad de agua a nuestra comunidad. ¿Ya qué estamos esperando? Diosito tiene tiempos perfectos, ¿por qué? Hizo verano mientras estaba la obra y ya vamos a empezar el invierno, de modo que abrimos el boquete para que los vasos comunicantes, tanto Gatillo 2, ingrese el agua a Santa Marta y ya tendríamos llenado nuestro sistema. La actividad no queda ahí, hay que seguir trabajando para mirar cómo almacenamos más agua. Quiero decirles también que con el compromiso del señor gobernador, el alcalde y el representante, hoy podemos decir, tenemos estudios, diseños y aprobados unos recursos de 1.900 millones de pesos para la perforación del pozo de Eudoro a Ponte 2. Hoy el pozo de Eudoro a Ponte 2 es la joya de la corona, es uno de los mejores pozos que tenemos y vamos a reponer ese pozo y hacerlo y mejorar nuestra capacidad de respuesta a nuestra comunidad.